Bienvenidos nuevamente al tercer evento de su sorteo Frontera te regala iPads, televisiones, laptops y Xbox. En esta ocasión nos acompaña el licenciado Pedro Arredondo Salas, interventor de la Secretaría de Gobernación, quien dará fe y legalidad de nuestro sorteo. Un aplauso por favor. Al día de hoy hay depositados en esta tómbola, que ven aquí 772 mil 84 boletos, que participarán para este tercer evento, de los cuales solamente 15 serán los ganadores. La mecánica será la siguiente, se van a extraer boletos uno a uno, siendo los ganadores de los primeros tres, serán los artículos de mayor valor, y los últimos tres, los del 13 al 15, los de menor valor. ¿Tú vas a sacar el primer boleto? Es todo. A ver, ayúdenle ahí. Nada más un boleto ahí de bien adentro. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Alexa. 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 Muchas gracias, Alexa. Ok. Perfecto. Y el primer ganador de esta tarde es el boleto número 472 mil 603 y pertenece a Catalina Acevedo. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre, señora? Armida. Muchas gracias, señora Armida. Perfecto. El segundo ganador de esta tarde es el boleto 335 mil 969 y pertenece a Steven Garduño Cabrera. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Anabel. Muchas gracias, Anabel. Muy bien. El tercer ganador de un iPad 2 de 16 gigas es el boleto número 670 mil 471 y pertenece a Yasmina Adelene Esquer Zamarrón. Muy bien. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Mara. Muchas gracias, Mara. Gracias, señor. Muy bien. La primera laptop se va a nombre de Mauricio Ávila Pérez con el número de boleto 289 mil 416. Muchas felicidades a Mauricio. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Julissa. Muchas gracias, Julissa. Perfecto. Muy bien. Pues no es de los primeros, pero sí un número de los más bajitos. Se va a nombre de José Antonio Salazar González, el número 43 mil 326. Se lleva una laptop marca Acer. Muchas felicidades. Muy bien. Señora. Señora Selena. Señora Selena. Muchas gracias. Muy bien. Se va a la tercera laptop a nombre... Iván, ¿qué? Iván... Bueno. Iván Pérez con el número de boleto 663 mil 231. Muchas felicidades, Iván. Se fueron las laptops. Siguen los mini iPads de 16 gigas. Señor, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Joel Alonso. Joel Alonso. Muchas gracias, señor Joel. ¿Cuál es su nombre? Muy bien. Y el primer mini iPad se va a nombre de Patricio Galloso Ortiz, con el número de boleto... Número 225 mil 664. Ahí está, Iván. Ahí sacó en medio. Muchas gracias, joven. ¿Cuál es su nombre? Guillermo. Muchas gracias, Guillermo. Muy bien. Se va el otro mini iPad a nombre de Rosa Elia Solorio Medina. Número de boleto 312 mil 798. Muchas felicidades a Rosa Elia. Se trajo como 20, pero nada más sacó uno. A ver, no pasa nada. Este va a ser el oficial. Muy bien, muchas gracias. A nombre de María de Jesús Orozco, con el boleto 74 mil 198, se lleva otro mini iPad. Muchas felicidades. Se va bien. Señor, muchas gracias. No. Muchas gracias. De inspector, ¿no? Y todo. Ok, perfecto. El primer Xbox se va a nombre de Miguel Ángel... Ay, caray. Mardueño de la Paz, con el número boleto 673 mil 358. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Armida. Armida, la señora Armida. Ya repitió. Ya repitió. Muy bien. Perfecto. Y con el boleto número 302 mil 904, se va a nombre de Mayra Luna. Mayra Luna, muchas felicidades. Muchas gracias nuevamente. Muy bien. Se va... ¿Este qué viene siendo? Ok. Se va el Xbox número 3 de la tarde, a nombre de Omar Buitrón Sosa, con el número de boleto 180 mil 724. Muchas felicidades, Omar. Muchas gracias. Muchas gracias. Armida. 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 Repitió, repitió, se vale. Muy bien. Y a nombre de Iván José Hernández García, con el número de boleto 382 mil 662, se va a la primera televisión marca Samsung de 24 pulgadas. Muchas felicidades, Iván. Gracias, señor. Este es el ganador, a ver. Perfecto. Y el ganador número 14 de la tarde, se va a nombre de Ana Luisa Ismerio, con el número de boleto 453 mil 317, se lleva a la segunda televisión de la tarde. Muchas felicidades. Bien, así debe ser, así echarse un clavado. Nada más el que traigas en la mano, ese merito. Gracias, señor. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Ana Julia. Ana Julia. Muchas gracias, Ana Julia. Perfecto, el último ganador de la tarde, y nuevamente los sigo invitando a que sigan participando con los eventos que hace esta casa editorial, y son bienvenidos para los siguientes sorteos. El último ganador de la tarde es Miguel Torres Torres, con el número de boleto 160 mil 100. 160 mil 100, se va a la última televisión de la tarde. Muchas felicidades. Gracias. Gracias. Gracias.